TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS SIN BARRERAS El gobierno anunció que en agosto la vacunación dejará de ser por grupos y etapas y estará abierta para cualquiera que quiera aplicarse la vacuna. MADRES GESTANTES Medellín contará con cuatro puntos para la vacunación de embarazadas este fin de semana. Las mujeres pueden acudir sin certificado médico. INNOVACIÓN Emprendedores antioqueños desarrollaron neveras portátiles para transportar vacunas contra el COVID-19 en condiciones óptimas de refrigeración. ACCIDENTE 12 personas heridas, tres de ellas de gravedad, tras volcamiento de un bus en la vía a la costa atlántica. Continúan llegando. Ya son 229 de las familias desplazadas de 15 veredas hacia el casco urbano de Ituango. Desde Venezuela Autoridades colombianas aseguran que desde el vecino país se coordinaron los atentados contra el presidente Duque y la Brigada 30. Aumentan denuncias Los estafadores electrónicos están cambiando sus estrategias para engañar cada vez a más incautos. Los engañan diciéndoles que les van a devolver el IVA. DEBATE Las finanzas del Grupo EPM siguen inquietando a concejales. Aseguran que los niveles de endeudamiento están en sus máximos históricos. PERIA DE LAS FLORES La Alcaldía confirma varios conciertos con presencia de público. La ciudad espera recibir unos 30 mil visitantes para estas fiestas. NUEVO RÉCORD Precio interno del café alcanza la cotización más alta en su historia. Hoy la carga de 125 kilos de café pergamino se paga en un millón 790 mil pesos. DE LA PICINA A LOS LABORATORIOS Les contamos la historia de Julián Arbeláez, una ex deportista de nado sincronizado que hoy es una destacada investigadora en la Academia Checa de Ciencias. DESCANSO PREVIO Descanso previo. Sergio Higuita fue el blanco de la risa de Rigoberto Urán, ambos listos para correr este viernes en la prueba de fondo de los Olímpicos. DEBUT COLOMBIANO La arquería abrió la competencia para Colombia en Tokio. Comité Olímpico revisó los tatuajes de Valentina Costa y tendrá que cubrir algunos de ellos en sus competencias. Volvió a cumplir su palabra. Adriana Reyes está feliz de vuelta a Medellín. Dice que volvió al equipo porque cumple con su compromiso de regresar a buscar títulos. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, el Teatro Carlos Vieco, uno de los espacios artísticos más importantes de Medellín, reabre hoy sus puertas. Avanza en los preparativos de la Feria Colombia Tex más Colombia Moda. Medellín ya vive las pasarelas y pruebas de vestuario. Medellín ya vive las pasarelas y pruebas de vestuario.